Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo fe de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera y a más En la historia de siempre, un amor que se fue Y lo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temer, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás En la historia de siempre, un amor que se fue Y lo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temer, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás En la historia de siempre, un amor que se fue Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo fe de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera y a más. En la historia de siempre, un amor que se fue. Y espero mañana comenzar otra vez. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. En la historia de siempre, un amor que se fue. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Vamos a preguntarse, ¿no? Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Quiero encontrar mi suerte. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Gracias por ver el video.